Música Amigos televidentes, muy buenas noches, estamos nuevamente esta noche de lunes con ustedes para presentarles el programa Doctor TV. En todo caso, es muy importante mencionar que estamos hoy con novedades, vamos a hablar un poco de diabetes, la diabetes mellitus, una enfermedad crónica, no transmisible que hoy en día y hoy por hoy está causando estragos en el mundo entero, en todo caso por las complicaciones que tiene secundarias a esta enfermedad. Tenemos que manifestar también que es el programa 184 de Doctor TV, 23 de noviembre de 2015. Vamos a dar comienzo siempre mencionando a los auspicios y a los auspicios que tenemos para que este programa Doctor TV salga al espacio y pueda ser visto por todos los televidentes acá en Bolivia. En todo caso, tenemos a Semarín. Semarín, un centro especializado en rehabilitación, sobre todo en la parte médica, en la espacicidad, terapia neural, mesoterapia, bloqueos nerviosos, infiltraciones, cirugía plástica para el facial. Semarín, un centro que está en la calle Juan de Vargas 2015, Miraflores. Ustedes pueden llamar al 224-3890. En todo caso, Semarín, un centro de rehabilitación al servicio de toda población paseña. Y también hablando de otros auspicios, tenemos importantemente a lo que es la clínica de especialidades Colpin. Colpin es un centro de especialidades donde ustedes pueden encontrar medicina interna, pueden encontrar ginecoptetricia, pediatría, cirugía. Muchas de las cirugías laparoscópicas que las hemos nombrado en este programa están hechas en el centro de especialidades Colpin. El centro de especialidades Colpin está en la calle Constantino Medina 250, entre las calles 7 y 8, zona de Villa Dolores El Alto. Los teléfonos el 28 11 74 4 y el 28 12 42 7. Ustedes si quieren conocer algo más de lo que es su salud actualmente pueden visitar la clínica de especialidades Colpin. Y volvemos amigos con este tema de lo que es la diabetes. Si me permite me voy a sentar y vamos a conversar un poco lo que es generalmente esta enfermedad. Habíamos mencionado en anteriores programas que la diabetes pues alcanza cifras muy importantes, muy importantes en lo referente a pacientes que se presentan generalmente en la edad adulta. Se menciona que esta enfermedad en el 2012 fallecieron entre mil y un millón a dos millones de pacientes por enfermedades digamos degenerativas o complicaciones de la diabetes como es la nefropatía diabética como son los eventos cardiovasculares. La diabetes según las proyecciones de la OMS está en la parte digamos que ocupa entre la segunda y tercera de la causa de mortalidad. Ya en el 2010 se hablaba de que la diabetes alcanzaba el nivel 7. Ahora ya bajó un poco más y es una de las enfermedades que puede causar digamos fallecimientos por eventos cardiovasculares, problemas renales. La diabetes, amigos televidentes, es una enfermedad que se puede clasificar. Si ustedes nos siguen con amigos televidentes con la pantalla vamos a ver algunas diapositivas sin control central me permite. Se divide en cuatro tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, aquella de los niños generalmente, aquel de los niños que usan insulina y que pueden debutar entre los tres, cuatro años de vida. Muchas veces los papás ven que el niño orina en grandes cantidades, también tiene mucha sed, las mucosas están secas y en todo caso eso permite que el niño se deshidrate, sufra una deshidratación severa. Esa es la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2 es aquella que se presenta en las personas adultas, en las personas adultas las cuales generalmente se acompañan de obesidad. La obesidad es una de las causas, una de las enfermedades que puede predisponer la diabetes tipo 2. Esta diabetes tipo 2, si vamos a ver en el contexto general cómo se presenta, muchos pacientes cuando van a la consulta dicen, estoy orinando en grandes cantidades. Antes orinaba una o dos, tres veces, pero en pequeñas cantidades y ahora estoy empezando a orinar en grandes cantidades todo el día. Y además tengo sed, tiene mucha sed, la sensación de sed, las mucosas secas es un dato importante para poder determinar. Luego tenemos la parte de los calambres, las parestesias que llamamos en la parte médica, las parestesias o calambres que se presentan en miembros inferiores generalmente en el transcurso del día. El paciente puede sentir calambres, adormecimientos, pie quemante. Otra de las connotaciones, de los síntomas que tiene el paciente es la falta de actividad. Está un paciente adinámico, decaído, cansado durante el día. En todo caso, ese cansancio hace que el paciente pueda llegar a consultar o lo lleve a la consulta del médico. La alteración de la vista es otro de los datos muy importantes que el paciente debe tomar en cuenta. Generalmente tiene una visión borrosa durante el transcurso de que el paciente esté con cifras elevadas de azúcar en la sangre o glucemia que llamamos la parte médica. El tomarse, digamos, un refresco generalmente azucarado permite que el paciente empiece a tener mucho más sed. En todo caso, si el paciente, si usted amigo, televidente, tiene una gran cantidad de sed, ansias de tomar líquido, tome agua. Ahora bien, el diabético generalmente debuta con estos síntomas. Aumento de la cantidad de orina, aumento de la sed, calambres, decaimiento, visión borrosa. En algunas damas generalmente hay prurito vaginal, lo que hace que ellas vayan al ginecólogo y consulten allá. En todo caso, amigos televidentes, esos son los síntomas en general. Vamos a ver un video, si tenemos en Control Central, un video hablando de esto sobre la diabetes. Y vamos a recordarles que nosotros estamos en el centro de Servimet, en la Butch, esquina Guatemala, 1205, entre Butch y Guatemala, en los consultorios de la unidad de diabetes. Estamos para atenderles todos los días en horas de la tarde. El teléfono, 224-1036. Tenemos un video, nos indica en Control Central y vamos a pasarlo, si es posible. En todo caso, vamos a ir todavía conversando algo más. Ahora vamos a ver. Ahí está el páncreas. Es importante mencionar que el páncreas es el órgano que produce la insulina y evita que los niveles de azúcar suban en la sangre. A eso llamamos hiperglicemia. Hiperglucemia, algunos mencionan, pero es el aumento de sangre o del azúcar en la sangre. Generalmente el páncreas produce esta insulina, esta insulina que va a evitar que los niveles de azúcar aumente. En todo caso, cuando este órgano importante, este órgano importante se lesiona por alguna causa, ejemplo, las famosas pancreatitis que en nuestro medio se dan por los cálculos biliares, pueden lesionar su páncreas y producir un problema de diabetes. Tenemos una llamada a la señora Zoyla. Adelante con nosotros, esta doña Zoyla. Muy buenas noches. Adelante. Hola. Sí, muy buenas noches, señora Zoyla. Muy buenas noches, doctor. Yo me llamo Zoyla. Tengo 17 años de diabetes. Uso la insulina lechosa. Si nos puede, habla un poquito más fuerte, más claro, por favor. Sí, buenas noches. Bueno, yo tengo 17 años de diabetes. 17 años. Sí, 17 años ya con la diabetes y todos estos años estaba, estoy con la insulina, pero hace dos semanas se me ha hecho una bolita en el pie y hoy voy a mostrar a mi doctor, me dice no lo va a hurgar, se va a ir secando, pero en el transcurso de la semana se ha hecho un acceso. Entonces, ahora me dijeron que es el comienzo de pie diabético, pero ya me lo han limpiado y muchas cosas más, doctor. Yo uso la insulina y tomo las pastillas, pero yo he notado que cada vez me va atacando más. O sea, tengo dolor de cabeza o cuando reniego me desmayo. O sea, yo digo, podría... He aumentado también la dosis de la insulina, ¿no? Me han aumentado porque antes era 20 y ahora es 24 en la mañana y 24 en la noche. Muy bien. Nuestra amiga Zoila tiene 17 años de diabetes, lo que había mencionado. ¿Usted qué edad tiene, Zoila? Bueno, yo he cumplido 43 años. Ya. Entonces, 43 años. Hace 17 años que es diabética. Sí. Entonces, es una diabetes tipo 2 que se ha vuelto insulino requirente. No es insulino dependiente. Antes se hablaba de insulino dependiente, pero hoy en día se llama diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 de los niños y la diabetes tipo 2 de los adultos. Ahora bien, lo que pasa es lo siguiente. Muchas pacientes comienzan su diabetes a los 20, 30, 40 años. Aquellos muchos de los pacientes que inician con esta enfermedad empiezan el tratamiento con antidiabéticos orales o hipoglicemiantes. Estas tabletitas que toma uno como ser la glibenclamida, la metformina, generalmente se las puede llevar durante un buen tiempo de tratamiento. Pero después, ¿qué es lo que pasa? Muchos pacientes me dicen ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué me va a cambiar a insulina? Porque muchas veces el paciente ya está con dosis máximas de las tabletas y ya nos responde y sus niveles de azúcar están elevados. En todo caso, se pasa a insulina. Ahora, evidentemente la insulina es la hormona que va a controlar los niveles de azúcar en la sangre. Muchos pacientes usan una o dos dosis al día o si son muy inestables en sus niveles de glicemia, pueden usar hasta dos tipos de insulina como es la insulina cristalina o la insulina NPH. Ahora bien, lo que hay que cuidar, lo que hay que cuidar es el problema de las complicaciones. Después hablaremos en otro tema, digamos, ya en otro programa sobre las complicaciones. Pero les anuncio que hay, en todo caso, las complicaciones crónicas y agudas. Las complicaciones crónicas generalmente son las más terribles. Es la enfermedad renal crónica, la insuficiencia renal crónica, los problemas a nivel de la retina, la retinopatía diabética. Tenemos también el pie diabético, cuando tienen úlceras que se pueden complicar y pueden provocar la amputación de la pierna. En todo caso, cuando empieza a presentar alguna herida, alguna úlcera, ya sea un uñero, una uña encarnada, el paciente tiene que ir inmediatamente a su médico para que le haga las curaciones o la derive a un cirujano o a un traumatólogo. Las curaciones son muy importantes para evitar la infección y para que continúe el proceso, digamos, de complicación. Porque la diabetes en sí lo que hace es evita que la sangre llegue a ese lugar. Hay una ateroesclerosis de las arterias, un cierre de las arterias. Entonces, la sangre ya no puede llegar hasta la punta del pie y esa sangre, que es importante porque está llevando defensas del organismo para combatir la infección, pues no llega. Y en todo caso, la infección sigue y se puede producir una gangrena, una gangrena seca o una gangrena húmeda. En todo caso, esa es la complicación más importante o las complicaciones. De todas maneras, amiga televidente Soyla, estamos para servirle en Servimed, la unidad de diabetes que está ubicada en la calle Guatemala, esquina Butch, en el edificio Las Retamas. A partir de las cuatro y media de la tarde usted puede tomar su cita al 224-1036. Y estamos con un invitado especial, estamos con el presidente de la Federación de Diabetes, el señor Justo Camero. Muy buenas tardes, don Justo. Es un gusto tenerlo acá en el programa para compartir sobre la diabetes y los conocimientos que usted ha adquirido sobre esta enfermedad. Ya sabemos que usted es diabético, sabemos que está muchos años con la enfermedad y ya la sabe manejar y sabe enseñar a los demás diabéticos sobre esta enfermedad. Realmente muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme a lo que es muy importante, este problema de la diabetes. Y este mes estamos en el Día Mundial de la Diabetes donde ya se están preocupando realmente nosotros. Nos sentimos felices que el mundo se está preocupando ya de nosotros lo que antes no había. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer un diabético? ¿Cómo debe controlarse? ¿Qué es lo que debe aprender? Ustedes saben que la diabetes no se cura, se controla. Y cuando se controla es lo mejor porque el diabético va a comer bien, va a tomar bien, va a hacer un buen ejercicio. Bueno, vamos a hablar realmente sobre lo que tiene que manejar el diabético. El diabético para empezar tiene que concientizarse y saber bien qué es la diabetes y cómo tiene que controlar la diabetes. Eso me pasó a mí. Entonces yo me pregunté qué es lo que debemos hacer los diabéticos para educarnos, para conocer, para informarnos que realmente qué es la diabetes. El doctor Landívar estaba hablando de la insulina, estaba hablando de muchas cosas que es importante para el diabético. En el caso de la insulina, mucha gente le tiene tesor a la insulina porque el vecino le ha dicho que no puede usar insulina. No, pero si nosotros los diabéticos necesitamos insulina. 17 años que yo he controlado mi diabetes haciendo ejercicios y demás, después entro a la insulina que es importante, importante para mi vida. Yo me inyecto dos veces. ¿Pero qué hago en mi vida cotidiana? Un desayuno que realmente no tenga carbohidratos, tenga defensas, una leche que no tenga grasas. Puede usar una fruta, un jugo de fruta, de cualquier fruta, especialmente eso que tenemos nosotros en Yunga. Si me permite, don Justo, tenemos llamada. Justo Flores está con nosotros. Adelante, nuestro amigo televidente. Y su pregunta. ¿Algo, bueno, ¿qué? ¿Cómo está don Justo? Doctor. Víctor Flores. Víctor Flores. Víctor Flores, una invitación, doctor. Tengo mi hermano que tiene diabetes. Yo explico que será, él ya tiene 48 años, pero en ese día tiene 12 años de veterinaria de diabetes. En eso tuvo un bebé. ¿Será que el bebé ya es, digamos, el término portador de la diabetes o, como es mi duda, tampoco quiere tener un bebé en su vida, pero me preocupa el sobrino que tiene hasta 8 años? Es importante, amigos televidentes, don Víctor, muy interesado en saber qué es lo que pasa con el niño o qué pasa con el hijo de padres diabéticos. Vamos a decir que la diabetes es una enfermedad que se puede heredar, sí, se puede heredar. Puede venir por los problemas cromosómicos genéticos. En todo caso, dos padres que sean diabéticos, la posibilidad de que el niño salga diabético hay en gran cantidad. Ya cuando la pareja, uno de los dos es diabético, tiene una posibilidad, pero es mínima. En todo caso, lo que debemos hacer son estudios genéticos que hoy en día se usan en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Facultad de Medicina, y se puede determinar si ese paciente, si ese niño, tiene ya alteraciones cromosómicas y que pudieran degenerar en una diabetes en el futuro de su vida. En todo caso, siempre hay la posibilidad de que si uno de los padres es diabético, el niño pueda seguir y ser diabético. En todo caso, el control hay que hacerlo en forma, en la parte científica genética está para informar sobre estas alteraciones cromosómicas. Tenemos también otros laboratorios que se pueden hacer en los pacientes, como son los anticuerpos anti-islotes de Langerhans, anticélulas de beta Langerhans, ver si hay o no anticuerpos que pueden lesionar, en este caso, el práncreas, y pueden producir la enfermedad. De todas maneras, estábamos conversando con Don Justo Cameo, y él nos refería de su experiencia en cuanto se refiere a la diabetes. Don Justo, usted inició la diabetes cuando era una persona ya joven. ¿Qué edad? ¿Cómo ejercicio? Pero yo ya había tenido siete años de diabetes. Dejé de jugar e hice obesidad, engordé. Entonces ya mi páncreas ya estaba un poco lastimado. El punto que tomamos a este momento es, yo tengo una herencia, mis padres han sido diabéticos, el 50% de mi familia es diabética. Pero eso no quiere decir que es una enfermedad contagiosa y demás. Es parte de lo que había, estaba hablando el doctor Landívar, ¿no? Las hormonas y todas estas cosas que nosotros llevamos, ¿no? No tenemos defensas en realidad. Entonces, ahí comienza mi diabetes con un coma diabético de 400 de azúcar en la sangre. Realmente algo preocupante. Y se preguntan el por qué. Porque yo soy diabético y nunca, nunca he tenido el problema de la diabetes. Realmente importante a lo que yo llego. Me pregunto, ¿qué es lo que debo hacer yo? ¿Qué debe hacer un diabético para poder vivir bien? Don Justo, vamos a hablar de lo que puede hacer el diabético en el futuro, cómo va a ser la alimentación. Pero tenemos una llamada, está la señora Olga desde la ciudad de su prensa. Adelante. El lunes de noche, doctor. Primero, quiero visitar. Hay que agradecer por la oriente que... No la escuchamos muy bien. Por favor, puede apagar su televisor o bajar el volumen para poderla escuchar. Yo sé que tal vez ustedes han oído a defender o... O... Yo sé que acuda a ir al consultorio de la ciudad de Sucre. Perfecto. Lo que he llegado a entender, la señora Olga tiene una diabetes más o menos de 15 años de evolución. Ella está usando insulina, por lo que entiendo, y está con una neuropatía diabética. Ahora, una de las complicaciones de la diabetes cuando pasan a los 7 a 10 años es la neuropatía diabética. ¿Cómo se presenta la neuropatía diabética para los amigos televidentes? Son dolores, calambres, sensación de quemante, adormecimientos. Empiezan a doler, sobre todo las piernas. No, a veces es hasta imposible que le puedas rozar la sábana. La sábana le puede causar el dolor, el dolor en la piel, en la pierna, en todo caso. Estos problemas de neuropatía diabética son una de las complicaciones crónicas que el diabético tiene. Ahora bien, se presenta con mayor facilidad aumentando este dolor cuando los niveles de azúcar están más elevados. Si nosotros tenemos glicemias de ayunas de 150, 180, 200, ese dolor, esa neuropatía aumenta. ¿Por qué? Porque el azúcar en cierta medida, yo les digo a los pacientes, es como si fuera un ácido. Por la glicosilación enzimática, hay una desmielinización. Ustedes imaginan un cable de electricidad. Si ese cable lo vamos pelando y quedan los cables, quedan generalmente al interpedie, al aire, y así quedan los nervios. Entonces, un roce de la sábana, un roce de la frazada puede causar dolor. El frío o el calor pueden causar dolor. Factores externos pueden causar dolor. Por eso es que tiene que estar bien controlada la paciente para evitar, uno, que se presente la neuropatía en los años de evolución y también que aumente durante estos niveles altos de glicemia. En todo caso, estamos en Servimet, en el consultorio de Servimet, en La Paz, Bolivia, en la avenida Buch, esquina Guatemala, edificio Las Retamas, Planta Baja. El teléfono para consultarnos, el 2-24-10-36. Y estábamos conversando con Don Justo sobre que el paciente tiene que cambiar el estilo de vida. A eso entramos. Realmente, yo me pregunto qué es lo que debe hacer el diabético, ¿no? Ignorante de lo que realmente cuando uno debuta no sabe absolutamente nada, nada que es diabetes. Entonces, la buena voluntad mía, el contacto que yo tengo con los profesionales es de formar una federación boliviana de diabetes en la cual los profesionales arman un equipo en la cual debemos informar al diabético cómo debe manejarse. Eso fue un premio para mí porque yo entro casualmente a eso para formar esta federación. Ahora bien, Don Justo. Lo importante a veces es que la población en general quiere saber la experiencia suya en cuanto. Usted se diagnosticó de diabetes, debutó con su diabetes, estaba gordito, estaba pasado de kilos. ¿Qué es lo primero que consultó? ¿Qué es lo que recibió del médico? ¿Qué es lo más importante en diabetes? Bueno, el control, lo que decía, del azúcar en la sangre. La sangre elevada, elevada que yo tenía, tenía que disminuir. ¿Y cómo disminuó? Bueno, ahí me voy educando. En primer lugar, el ejercicio, la alimentación. la información, qué significan el problema de la irrigación de sangre. Entonces yo me voy informando y la alimentación, lógicamente. Eso quería llegar. La alimentación, amigos televidentes, es un punto fundamental. Generalmente cuando uno va al médico, al endocrinólogo, al dietólogo, lo importante es lo que le decía a Don Justo. Lo primero que le van a dar es la dieta o la nutrición. Ese cambio de dieta que tiene que tener el paciente es muy importante. Se hace un valor calórico total. Se hace en cuanto se refiere al peso y talla del paciente. Se hace una evaluación por la nutricionista o en este caso el médico, para darle la cantidad de calorías. ¿Cuántas calorías usted recibió al inicio de su enfermedad? Ah, bueno, digamos 100. Digamos, ¿no? Un parámetro. 100 para controlar y bajar. Tal vez eso en el desayuno. Claro. Tal vez en el almuerzo unas 400 kilocalorías, en el té unas otras 100 y en la noche otras 300. Lo que generalmente llegamos a unas 1200 o 1800 calorías al día. Perfecto. Pero ¿cómo tenemos que hacer eso? No es como antes comíamos lo que sea, el fideo, el arroz, la papa, carnes y demás. No, tenemos que bajar eso. Tenemos un plan de alimentación porque como esto nace del hígado, entonces eso significa que nosotros debemos mantener esa glucosa en la sangre. ¿Qué significa la glucosa? El azúcar en la sangre. Entonces vamos bajando, digamos que he llegado a 200, yo voy a bajar a 190, a 90 diré, a 90. Y manejaba de 90 a 110, 120, perfectísimo. Estábamos hablando de las neuropatías y yo ya tenía neuropatía con los dolores enormes que, bueno, eso es pues parte de la diabetes. Entonces comencé a regular eso que era muy importante y pasan, digamos, tres años en la cual me costó recuperarme tres años porque he vivido una buena parte en el hospital para que me puedan, bueno, recuperar. Ahora bien, cuando entramos al tratamiento especial, siempre a veces hablamos con los alumnos de la facultad, hablamos con los pacientes y decimos, la diabetes tiene tres pilares importantes. Exacto. La nutrición, la dieta, tiene la educación que es importante que usted está motivado, está, digamos, siempre colaborando con la educación, con las tareas de educar a los pacientes diabéticos, con los cursos que da, con los congresos que asiste y demás. Y el tercero sería el ejercicio, la actividad física. Esos tres pilares son muy importantes para que un diabético pueda mejorar. Ahora, viene el cuarto pilar que sería el tratamiento con medicamentos, en este caso con antidiabéticos orales que son los hipoglicemiantes orales y es la insulina que es una hormona que habíamos mencionado que va a controlar. Usted ha cumplido ciertos parámetros de la enfermedad o los pilares, la dieta, la educación y la actividad física. Exacto. ¿Al principio tomó algún tipo de antidiabético oral? Sí. ¿Qué tomó? La metformina, la mivenclamina. Perfecto. Estos son antidiabéticos orales que generalmente los pueden tomar antes o después de las comidas los pacientes que tienen diabetes. Exacto. Luego, ¿qué pasó? ¿Cuántos años estuvo con estos antidiabéticos orales? Más o menos unos 10 años. 10 años. 10 años. En esos 10 años usted seguía la dieta, el tratamiento con medicamentos y se mantenía con niveles de glicemia dentro de parámetros normales. ¿Y cuándo pasó a insulina? No, no, no tanto. No tanto porque comenzó el bar. Y eso que yo comienzo con un grupo de compañeros, amigos, comenzamos a caminar todos los domingos. Nos conocemos todos los cerros. La Muela del Diablo, Chicani, Río Abajo, todos los domingos. Entonces queda la necesidad de caminar, de caminar y hacer un buen ejercicio. Pero no solamente caminar, había que saber caminar y hacer un buen ejercicio para estar bien. Pero ya los medicamentos orales ya no me hicieron mucho efecto. Eso fue a los 15 años de tratamiento. A los 17 años, ¿no? A los 17 años de tratamiento. De tratamiento, exacto. Entonces necesitaba lógicamente insulina. Porque ya mi páncreas ya no... Producía la cantidad de insulina que se quería. Y le pasaron a insulina. A insulina. Ahora, ¿eso fue un trauma para usted? No. No. Porque ya me preparé. Porque es importante porque muchos pacientes cuando se los pasa de tabletas a insulina sufren un trauma depresivo. En todo caso, pincharse todos los días, colocar la agujita en el abdomen. Es algo que generalmente provoca miedo, provoca trauma. ¿Usted qué pasó? Bueno, lo que me ayudó es que me invitaron a congresos, a seminarios, a ver estos problemas que había. El diabético tiene que usar estas cosas. Entonces ya estuve preparado. Pero el hecho de usar la insulina no quiere decir que yo ya soy un diabético perfecto, que puedo hacer de mi vida lo que sea. No, al contrario. Aprendo aquí, debo respetario a la insulina. Tener un tratamiento bueno, 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 para que mi insulina trabaje bien en mi organismo. Si ustedes me... Me voy a parar. Si ustedes me ven... Mire, ¿cómo manejo mi... Yo tengo 70 años. Yo manejo, respeto mucho a mi cuerpo, a mi salud y quiero vivir un poco más, ¿no? Importantísimo. Hago ejercicios constantemente, me levanto en la mañana, estoy moviéndome de un lado a otro. Importante para mí. Entonces, en el día hago mi vida cotidiana que es importante para el diabético. Por eso es que se recomienda, gracias a los médicos, se recomienda que esos tres pilares importantes para el diabético. Un buen ejercicio, una buena alimentación y saber manejar su medicamento. Es importante, importante para nosotros, para hacer esta vida que es importante. Doctor Landívar, le agradezco infinitamente al canal. No, nosotros somos agradecidos porque tenemos la presencia de un amigo educador, un paciente que siempre está con nosotros, que colabora con los cursos, con el aprendizaje del diabético, para que el diabético aprenda más sobre qué es la enfermedad, cómo se puede llegar al autocontrol de la enfermedad. Estaremos hablando en los próximos programas sobre hacerse una glicemia capilar, cuándo debían ser los valores en ayunas, después de la comida. Pero agradecerle de manera haber estado acá y demostrarle a la población en general que el diabético puede tener una vida muy feliz, una vida normal, solamente cumpliendo ciertas reglas en cuanto se refiere a la dieta, al ejercicio y a la educación. Haberlo tenido, un gusto acá, don... Muchas gracias, muchas gracias. Justo amigos televidentes, después de haber compartido unos minutos con don Justo Cameo, que es presidente de la Federación de Bolivia de Diabéticos, es un paciente diabético, ha aprendido de su enfermedad, nos vamos a este corte y volvemos con otro acápita importante para poder hablar de otras enfermedades. ¡Gracias! 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 ¿Qué es de las clínicas de �� seulas disconnectas? ¡ capsule. La sinusitis. ¡Gracias! ¿Cómo se la puede definir la sinusitis? En primera instancia vamos a definir como para que todo se entienda como un proceso inflamatorio de lo que es la mucosa nasal. ¿No? Esto es lo que comprenden los senos paranasales que son el seno frontal, seno esmoidal, senos maxilares, seno esfenoidal. Entonces un proceso inflamatorio a este nivel puede condicionar a la patología de la sinusitis. En su vida profesional, seguramente ha habido mucha casuística, muchos pacientes con sinusitis. ¿Esta sinusitis se debe a algún problema en general? Generalmente es una patología muy frecuente, que se presenta generalmente en épocas de cambio de clima. Generalmente entrando invierno o terminando el invierno. Esta tiene una etiología, como todas las patologías. Se debe a varios gérmenes, pero en sí nosotros la adjudicamos un poco más a los procesos de desfrío que se complican. ¿Los procesos de desfrío? ¿Selamente hay bacterias o virus que presentan estos desfríos? ¿Qué son los más importantes? Las principales tenemos el streptococcus neumonii, la muraxelacatazalis, el almofilus influenzae, que son predisponentes para causar este proceso. También pueden presentarse otro tipo de bacterias asociadas en procesos crónicos, como el estafilococco dorado. ¿Podríamos hablar de una sinusitis aguda y una sinusitis crónica? Claro. Obviamente, primeramente tenemos que hablar en este día de lo que es la sinusitis aguda, que es un tema bastante amplio. Yo quisiera que me pasen algunas de las imágenes que tenemos. Ahí tenemos una. Ahí podemos observar los distintos senos paranasales que tenemos, como son el seno frontal, parte del seno etmoidal. Y como ven ustedes en la gráfica, tenemos dos distintos lados. Un lado derecho, que muestra la patología, un proceso inflamatorio de la mucosa nasal. Y un lado que nos indica la normalidad de la mucosa. La siguiente, por favor. Esta es otra gráfica que nos muestra lo que es el seno esfenoidal. También hay distintos cambios a nivel de este seno. La siguiente. Y la clínica básica, ¿no? Que puede presentarse en todo paciente con sinusitis. Sabemos que la mayoría de aquí no se ha resfriado acá en la población, ¿no? Todos hemos padecido un cuadro gripal. Ahí vemos parte de lo que es las vías respiratorias altas, ¿verdad? Sí. O sea, estos son los conductos para la población en general, son los conductos que van a llevar el aire y el oxígeno hacia los pulmones. Sí. Estos conductos se inflaman, se infectan. La mucosa nasal se inflama. Y esta produce un proceso inflamatorio que obstruye el drenaje normal de la mucosa nasal, de la producción de moco a nivel de los senos paranasales. Lo que condiciona un proceso obstructivo y colección mucosa a este nivel, ¿no? O sea, es moco que se acumula allá. Que se acumula por un proceso obstructivo, ya sea inflamatorio o ya sea también que pueda provocarse en algunas personas que tienen algunos defectos morfológicos, como sea el desvío cepal. Eso es importante. Muchos pacientes dicen, ¿tendría alguna deformación en el tabique nasal, en los cornetes, lo que provoca frecuentemente problemas de sinusitis? Claro, evidentemente, como le mencionaba anteriormente, tanto el desvío cepal, la hipertrofia de cornetes, la presencia de alguna patología asociada como la poliposis nasal, la presencia de tumores, pueden condicionar obstrucción de la vía normal de drenaje de la mucosa, provocando a su vez lo que es la sinusitis, ¿no? Muy bien. Hablando de la sinusitis, vamos a ver que la sinusitis en general tiene síntomas y signos. O sea, que para la población es importante las molestias que va a causar. ¿Cuáles son aquellas molestias que va a causar la sinusitis en general? En primera instancia, ¿de qué se queja más la gente? Se queja de dolor de cabeza. La cefalea, que nosotros llamamos, que puede ser frontal, puede ser frontoetmoidal, ¿no? También puede ser un dolor punjitivo que siente a nivel de los senos maxilares acá, en esta región. ¿Habrá fiebre? Puede haber en casos de conexión severa, ¿no? En un proceso crónico. Puede haber fiebre, alzas térmicas. También puede haber obstrucción nasal, como le dije. Puede haber sensación de falta de aire en la noche, ¿no? Ahora hablamos, alguna vez mencionan los otorrinos y nos mencionan, mencionan a los pacientes una descarga posterior. ¿A qué se refiere esa descarga posterior? La descarga posterior se refiere a la eliminación del moco, que no es normalmente por la zona de los orificios nasales, sino que es a través de la nasofaringe, ¿no? Cae directamente hacia la boca, la sinurea, ¿no? O la mucosidad. Y da una sensación de que el paciente está tragando moco. Constantemente. Constantemente. Entonces, amigos televidentes, ya saben muy bien que la sinusitis es una enfermedad de vías respiratorias, realmente afecta a los senos. Estamos mencionando que el doctor Emilio Flores, él es otorrinolaringólogo y ve en el Instituto Copping, o en la Clínica Copping, muchos pacientes con esta enfermedad. Sobre todo pacientes que vienen con resfríos mal curados, generalmente, que son de varios días, que no han ido al médico y que se presentan con dolor de cabeza, dolores a nivel de ambos lados de la nariz, puede haber fiebre, que son, y además también decaimiento, cansancio. Esta enfermedad generalmente conlleva algunos detalles importantes en lo que se debe al diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico, en realidad? ¿Cómo el otorrinol llega al diagnóstico o, en todo caso, el médico? Generalmente, el diagnóstico lo debe realizar en primera instancia el médico general, ¿no? Y es muy sencillo. Usted, al ver los síntomas que generalmente se presentan en un cuadro gripal, asociado a dolor intenso de cabeza o cefalea, además de obstrucción nasal y sinosea abundante, ya podemos pensar que se trata de una sinusitis, ¿no? Entonces, para nosotros los otorrinos es mucho más fácil. Nosotros hacemos un examen otorrinolaringológico, hacemos la sinoscopía anterior y evidenciamos la sinosea. Tanto puede ser en la fosa nasal, derecha, izquierda o bilateral en algunos casos, dependiendo del estado de la paciente, ¿no? También al hacer la horoscopía o la revisión de la cavidad oral, evidenciamos lo que dicen la descarga posterior. Esa flema, generalmente, muchas veces, ese moco puede ser transparente o muchas veces puede ser bucupulento o amarillento. ¿Eso nos da características de la enfermedad? Dependiendo del estado puede darnos algún indicio, ¿no? Generalmente, lo que nosotros vemos o lo que nos llega frecuentemente a los otorrinos son descargas blanquecinas, amarillentas o verdes también, ¿no? ¿Eso ya tendrá un cierto diagnóstico para determinar el tratamiento con antimicrobianos al uno? Generalmente nos da una pauta, pero debemos completar el examen realizando un examen de imaginología, que es los rayos X de senos paranasales, ¿no? Los mismos nos van a identificar si es que existe colección o un proceso obstructivo que haya llevado a una colección muy cupulenta a nivel de los senos maxilares, frontales, etmoidales o esfenoidales. Dependiendo de eso lo vamos a definir si es una sinusitis, por ejemplo, maxilar simplemente, o si afecta a todos los senos y la transformamos en una pan sinusitis, ¿no? Una vez que hemos hecho la placa de rayos X, la parte imaginológica para ver si hay velamiento generalmente en los senos, ¿qué otros exámenes se piden al paciente? Generalmente es lo básico que podemos pedir en una consulta, ¿no? Claro que si el paciente tiene una historia ya antigua, de varios años de evolución, deberemos asociar a esto una tomografía, ¿no? Para pensar en una probable sinusitis crónica y tomar las precauciones y tener una pauta para el proceso quirúrgico que se le debe realizar. En estos pacientes que ya tienen la placa, la placa de rayos X, y tienen ese moco, esa flema, ¿es importante el cultivo y antibiograma de este moco? Por ejemplo, antiguamente, bueno, yo tengo algunos profesores que me decían, tienes que sacar cuando se hace una punción antral, que es el drenaje de los senos maxilares, tienes que sacar para mandar a cultivo. Pero yo generalmente en la práctica que hago, muy a la vez mando. Salvo en algunos pacientes que sospecho que pueden tener algún problema inmunológico, sí mando, o alguna enfermedad asociada, ¿no?, como diabetes, que es el caso que presentaron anteriormente, ¿no? Entonces, sí mando a cultivo. Pero generalmente, en personas que no sospecho ninguna otra patología asociada, solamente hago el drenaje. Amigos, tal evidente, estamos hablando con el doctor Emilio Flores, el es otorrinolaringólogo de la clínica de especialidades Colpin, un tema muy importante, sinusitis. La sinusitis, habíamos mencionado que tiene varios factores, en este caso los cambios de temperatura, bacterias, virus, que van a provocar la infección de los senos. Habíamos mencionado también con el doctor que los síntomas muy frecuentes son el dolor de cabeza, dolor a nivel de los lados laterales de la nariz, puede haber decaimiento, cansancio en el paciente, poco apetito, puede haber fiebre o lo que llamamos alzas térmicas. Y el paciente generalmente requiere una evaluación médica para hacerse el tratamiento. Habíamos hablado que dentro de los exámenes está la parte de rayos X, la imaginología, y en cierta medida ahora, hoy actualmente se descarta el cultivo. Pero, ¿y cómo damos el tratamiento? ¿Qué es lo que le vamos a dar de tratamiento al paciente que está con una sinusitis aguda? Existen diferentes tipos de esquemas. Tenemos, como en todas las patologías, tratamientos de primera línea, de segunda línea, de tercera línea, dependiendo del grado de complicación. Y si pese al tratamiento no mejor, tenemos también la parte quirúrgica, ¿no?, que podemos ofrecer al paciente. Para toda la población, en general, el primer tratamiento que podemos dar son los antibióticos. Podemos dar antihistamínicos, ¿no? Ellos nos van a ayudar a eliminar el proceso de la sinusitis, que generalmente se logra con un tratamiento de primera línea. Evidentemente, hacemos esquemas de tratamiento con antibióticos, antimicrobianos, que son importantes hoy en día, pero que son mal usados, ¿verdad? Muchos pacientes no van a la consulta médica, no van con el especialista, y se automedican o van a la farmacia y toman, digamos, equinolonas, toman betalactámicos, en este caso. Seguramente que en su experiencia que usted tiene, ha visto pacientes que ya han hecho tratamientos previos y vienen a la consulta ya habiendo hecho tratamientos con antibióticos. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Generalmente, como dijiste anteriormente, se procede a realizar el cultivo. Es importante en pacientes que han sido tratados anteriormente por varios colegas, es importante realizar un cultivo, porque no sabemos qué podemos encontrarnos o qué bacteria podemos encontrarnos en el paciente. En todo caso, ya saben, amigos, es importante cuando uno tiene una sinusitis, con todos los síntomas que habíamos mencionado, asistir a un especialista para hacer el tratamiento efectivo y que esta enfermedad no vuelva o vuelva después de muchos meses o años. En todo caso, la sinusitis es una enfermedad muy importante que hay que tomarla en cuenta y, entre todo, en todo caso, vamos a seguir hablando de sinusitis en los próximos programas sobre el tratamiento quirúrgico, qué se pueden hacer los lavados. Amigos televidentes, ustedes bien saben que este programa, Doctor TV, que es parte del Colegio Médico Departamental de La Paz, va con los auspicios, un auspicio muy importante que es Semerín, Semerín, el centro de rehabilitación que usted debe asistir para poder se someter a una rehabilitación física muy importante. Semerín, Semerín, si las cámaras nos indican, si estamos con Semerín, Semerín es un centro de rehabilitación. Este centro de rehabilitación está en la zona de Miraflores. Importante mencionar, amigos televidentes, en la zona de Miraflores, para aquellos amigos que pueden asistir, está cerca la Plaza Triangular a nivel del Estadio Obrero. Los teléfonos, el 224-3890, el 6903-433-0, el 7259-226 y el 701-6485. Es importante, amigos televidentes, que este centro que le ofrece a aquellos pacientes que tienen problemas de espasticidad, problemas de tipo neural, problemas de bloqueos nerviosos, o hay problemas nerviosos, se puede rehabilitar con el tratamiento que ofrece Semerín. También debemos hacer hincapié en lo que es la clínica de especialidades Colpin. Colpin es un centro médico de varias especialidades que queda en el alto. Los teléfonos, el 228-11-74-4, y la dirección está en la Constantino 10 de Medina, el alto. Centro médico de especialidades Colpin. Y estábamos terminando ya también el programa, ya habíamos presentado al doctor Emilio Flores, él hablaba de lo que es la sinusitis, habíamos hablado de lo que generalmente pasa con los pacientes con sinusitis. Y pues agradecerle su visita, haber compartido estos minutos con nosotros, para dar información, educación, sobre todo, a los amigos televidentes, sobre las diversas enfermedades, en este caso, sinusitis. Doctor Emilio Flores, un gusto haberlo tenido en el programa, y también poder tenerlo en otros programas, para hablar de otras enfermedades que tiene la parte de otorrinolaringología. Un gusto para mí, querido doctor, entonces yo me comprometo a venir según disposición del canal, para que me inviten a dar ciertas charlas. Antes de despedirme, quisiera aprovechar para hacer una nota de la clínica. Yo soy el doctor Emilio Flores, estoy realizando junto con la doctora Orieta Montero, una campaña para el mes de diciembre. Entonces, esta campaña va a ser dirigida a todos los pacientes que tienen deformidades de la nariz. En sí va a consistir en la cirugía estética y funcional de la nariz. Entonces, yo les invito a todos los televidentes que puedan aproximarse para mayor información a la clínica Adolfo Colpin, que está ubicada en la calle 7 de Villadolores. Muchas gracias. Muy bien, con ese anuncio, doctor, vamos a agradecer que haya estado en nuestro programa y agradecer a los amigos que hayan tenido la paciencia de tenerlos en sus hogares, de llevarles algo de lo que es salud, hablarles de lo que es diabetes, sinusitis. Estaremos hablando de diabetes en los próximos programas y también este miércoles, no se olvide, tenemos la enfermedad del estreñimiento. Una enfermedad, una patología que muchos pacientes lo tienen y sobre todo aquí en la altura. En nuestros televidentes, eso ha sido todo. Desde Control Medici, ya estamos con el tiempo sobre nosotros. Agradecerles a ustedes y estaremos el próximo lunes con lo que es Doctor TV. Muy buenas noches. Gracias.